y 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 Baka dito lang eh, mayro'n eh. Oh, love! Dapat pala lape'an oh, nakakasana yung... Oh, it's a bird! Oh, dami oh! Oh! Wuuu! May daleng! Ay, si kuya. Pwede ba kayo tunag? Oo. Papanood ko kayo eh. Salamat po. Salamat po. Ano yung pangalan nyo, sir? Kuya Bon po, Bon. Nakakasanaan ko rin po silaan. Papanood nyo, Lupen eh. O, Lupen! Oh, shout out, Lupen! Hehehehe. Grabe! Ayun yung nakikita ko oh, meron. Meron lang. Ano yung nakakaraan dyan kami sa puno na yan. Oh, dito lang tayo sa gilid kasi napaka hangin. Nye, 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 nye. Nye, nye, nye. Walu. Pakal kari ko meron jan. Oh, lakit po. Kasansan. 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 Hindi ko nakakita. Oh, kasi ito. Nakasilip lang kami. Nakasilip lang kami sa gilid-gilid. Nakasilip lang kami sa gilid-gilid. Terus, silo po. Nakano ko ng gamong gamong. Nakakain. Kapos ito? Masasalamat sa pamulit aninka ko. S시ngili pala tayo rito sa maraming gamunghan. Kasi nepo. Pagalan. Nakakaman lang kayo dito. Nakak hayat lang banan tayo maraming. Dito pala tayo sa pagitan ng, sa haging neto, magano ah. Nakano nun ako gamo-gamo. Oh, six finger. Six fingers pala. Pasensya na, masyado akong magkatabi-magkatabi lang kami at... Oh! Ito ka pa, nakara. Hindi naman na mataharap sa ito. Ito yun. Thank you po. Thank you Lord. Ang gabi ng umaga po. Ngayon pa lang kami naka... Kailangan po kasi mahinala kaluskos kasi may mga isda siya. Kaya lang pagka nakariling ng kaluskos ng damo, naglulubugan. So dito pala kami makakatagpo kanina. Nakailang puno na kami. Tatlong puno na yata. Kaya lang, ngayon lang po kami nakachempo. Kaya... Update na lang po tayo at mag-aabang-abang ka po kami dito. Ito, kaprasong taguan namin yung saging. Kaya lang maraming damusyan nakabaging naman. So update na lang po tayo kapsat. Ayan. Hindi po. ang pinagawa ng kamayin sa gplik. Ang pinagawa ng kamayin sa gumayin. Iyari. Ito. Bakit. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¡Suscríbete! ... ... ... O nga. Tid na akong mithilos sa'am eh! ... ... ... ... ... ... ... ... ... en el jardín que buscó para recuperarse ya 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 metmaybe la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Es un gran botaret Es un gran botaret ¡Vamos! Sí, sí, sí A la piel es la que se lee ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te aprendes? Trabagad pa'isle, me amarillo, me amarillo ¡Thank you! ¡Tinad, te salgo! ¡T Capitolo! y la 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 No, 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 no. Thank you Lord, mapagbigyan yung request mo, madagdagan yung huli. Lada tayo kumain, ano? Isa pa, para makakain na tayo. Ayun, tama. Ayun, luso ito. Lucky oh. Seven fingers. Mayroon pa, bago kumain. Sana meron pa, bago tayo kumain mahal. Ayun, baka biay pala yun. Nakanya lang nga. Bakakit makawala. Ayun, doon, baka biay yung huli. Isa pa, bago kumain. Ito, ito na guguto ma. You're up. ah 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Si está bien, ahora vamos a casa ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡No! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, no! ¡No! ¡No! la verdad es que los guíos es bueno tuve que la quíe ayúy la quíe 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 el por ahí por ahí por ahí y 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 yun, yun, y Heath. yun, ¿Cómo le pasó? Un pulido. Sí, un pulido. Un pulido. Un pulido. Un pulido. Un pulido. Un pulido. ¿De qué es lo más? Un pulido. ¿De qué es lo más? No, no, no se te vane en el school. ¿Han? De la Gobernamental. ¿Cómo? ¿Qué es lo más? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedo saber eso? ¿Tiene que ser un poco? No, 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 no. Pero alakay niya. 1.46. bueno bueno no Maraming salamat sa Vieras Family, especially po kay Taty Olan at kay Nanay Clara. Shoutout and thank you kay Sir Dennis Dipasupil and family from Canada. Shoutout and support, Sir, kay Autumn Adventures. Thank you and happy viewing, James Aladin. Shoutout and thank you kay John Calub. Happy viewing kay Sir Edwin Castillo. Shoutout and support, Shep Do Vlogs. Thank you kay Sir Chris Equizabal. Shoutout and thank you Richard Messina. Please support Mamiche. Shoutout and support, Tiksai Fishing Reload. At shoutout din sa JJT Tiksai Fishing Vlog from Toril Dabao. Thank you and happy viewing kay Sir Romeo Isidro. Shoutout and happy viewing kay Nilo Abinido. Thank you and happy viewing kay Sir Eugenio Fernando. Shoutout and happy viewing kay Sir Dindo Pamandaman. Please support Jody TV from Nueva Ecija. Thank you and happy viewing kay Sir Robert Alan Tambis, Julie Santilla Tambis, at kay Ellen Joy Arca ng Qatar. Happy viewing kay Joel and Mildred and DJ Miranda. Shoutout and thank you kay Roderick Ardivella. Happy viewing kay Sir Cardo Tigawon. Shoutout and thank you and happy viewing kay Sir Roselo Contreras. Please support Kabiso TV at sa buong Kabaratuan Hunters. Shoutout and support Sniper Ray ng Pasig. Thank you and happy viewing Manny Terwer ng Claridel. Shoutout and happy viewing kay Fernando Camiging ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you and happy viewing kay Sir Ben Reyes ng Baguio City. Shoutout and happy viewing kay Romel Adolfo ng Mariveles, Bataan. Thank you and happy viewing kay Akisha Chloe Vergara at sa kanyang daddy ng Inaon Pulilan Bulacan. Shoutout and happy viewing kay Manuel King Guerlain. Shoutout din and thank you kay Div K. D. Guzman. Shoutout po and happy viewing at ingat po Sir Marvick Torres ng Guam, USA. Shoutout and thank you Elmer Torres. Thank you and happy viewing kay Sir Marcelito Alga. Shoutout and happy viewing kay Salvador Roselso. Please support Bisacol TV Vlog. Shoutout and support Malawig Hunter. Thank you and happy viewing kay Sir Jerome Urungan. Shoutout and support Kabagis Hunter from Cagayan, Bali. Thank you and happy viewing kay Sir Nalo Elio. Shoutout and happy viewing kay Sir Ferdinand Stanislaw. Thank you and happy viewing kay Sir Jojo de Guzman. Shoutout and support Bobby Gutierrez. Ang channel po niya ay Kayabe Kabalen. Pakisupport po. Please support and thank you kay Dogcat Lovers. Shoutout and happy viewing kay Marknel Mendoza ng Pulilan, Bulacan. Thank you and happy viewing Ron Calote at sa Calote Family ng Mabitak, Laguna. Shoutout and happy viewing kay Aaron Guiner. Thank you and happy viewing Michael Gallias. Shoutout and happy viewing kay Boyron Bacurin. Thank you and happy viewing kay Sir J.R. Capistrano. Shoutout and happy viewing kay Eric Mata Manalon. Shoutout din and thank you kay Juan Macho ng Barangay Malaya, Perilia Rizal. At sa NPR Hunters. Balel at Dingwes at Malaya Bikers Club. Shoutout and happy viewing and thank you kay Sir Dennis Benaventura. Thank you and happy viewing Angeline Catubay. Shoutout and happy viewing kay Roderick de la Peña. Happy viewing and thank you kay Sir Benji Binuya ng Talavera. Shoutout and thank you kay Sir Edmond Chua. Please support D. Angler. Shoutout and happy viewing kay Sir Monty Cruz. At last but not the least, shoutout and thank you kay Benji Ignacio. Sa lahat po ng manunood at mga katikisay diyan. Happy viewing po sa inyong lahat. Sa mga taga-sporto sa amin. Thank you, thank you po. God bless po. Uli po, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye. Pamahal. Salamat po. Salamat. God bless po sa atin lahat. Mag-iingat po. Shoutout buson mga nakasama namin sa paninigsay. Shoutout po sa Bieres Family. Shoutout po sa aking pamilya sa Cagayan Valley. Siyempre, agfal sa family. Boom. Ramos Family. Balanay. Lisa. Corpus. Ano pa? Siyempre, Robles Family. Sina Family. Meron na ba? Nabangit na ba Sina Family? Jacobi Family. Tapos na naman po ang isang araw na paninigsay. Uy, nakunta ako ng iso. So nanay ko. Nay, magpagaling ka. We love you. Mga kapatid ko. Shoutout sa'yo. Oye, siapa pumunta naman? Oye, siapa pumunta d'yan. Oye. Más sabit. Okay. Bye, bye. Malapit na kami doon sa bahay. Doon, doon, doon. Doon, doon ang bahay nila yan. Babait ng Bieras family. Thank you po.